Por otra parte, el Plan Operativo Otoño-Invierno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, que tiene como objetivo garantizar la paz durante los festejos decembrinos en San Luis Potosí, se mantiene con saldo blanco. Esto según lo reportó el vocero de seguridad, Miguel Gallego Cepeda. El Plan Operativo Otoño-Invierno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, que se implementó a partir de los festejos por el Día de Muertos en San Luis Potosí, ha permitido salvaguardar a las y los potosinos gracias a los despliegues de elementos de seguridad en las diferentes calles y avenidas. El vocero de seguridad, Miguel Gallego Cepeda, declaró. Hasta ahora tenemos afortunadamente en saldo blanco todo lo relacionado con los eventos decembrinos, con la temporada navideña. Prácticamente nosotros iniciamos con los operativos desde Día de Muertos y Xantolo. Entonces ahora se han reforzado con motivo de las fiestas decembrinas. Afortunadamente el saldo es blanco. Hay presencia sobre todo en centros comerciales, en plazas comerciales, al interior, en los estacionamientos, en instituciones bancarias y al exterior de cajeros automáticos, que son los puntos neurálgicos donde podrían darse algunas actividades. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli